¡Gracias! en todas las historias buscadme en todas las historias que yo buscadme pero como como con su experiencia y en todas las historias se llena la boca diciendo eso con su historia el que naceré y solo recibo un bailea buena Y me gustó hacerme sentir más, si la marca de él me ponga a llorar Hoy sí me voy, hoy me voy, y vamos a ver si él tiene razón Y por orgullo mi amor, y van a ser a tu mujer Y me gustó, y me gustó, y me gustó Y me gustó, y me gustó Y me gustó, y me gustó, y me gustó, y me gustó Y me gustó, y vamos a ver si él tiene razón Y por orgullo mi amor, y van a ser a quererme esta vez Pero tal vez...